Hola, buenos días, por aquí muy contenta, bailando un poquito de gimnasia, pero ahora nos vamos a poner en lo que es la receta de cocina. Hoy tenemos unas fajitas de pollo, espero que les gusten, ustedes pueden tener todos los ingredientes ahí en su cocina. Comenzaremos con tres pechugas de pollo, vamos a utilizar también un pimiento rojo, un morrón amarillo, hemos visto mucho los morrones amarillos, naranjas, de cualquier color verde puede ser, dos cebollas, también puede ser cebolla morada y tres ajitos para darle un poquito de sazón. Muy bien, el primer paso para comenzar a hacer nuestra preparación de las fajitas es cortar la cebolla en forma de lasca. Recuérdense que siempre nosotros cuando trabajamos en la escuela de formación de chef les enseñamos a manejar el cuchillo, entonces lo que buscamos acá es de que los cortes sean parejos para que todo quede muy bonito. Aquí yo ya tengo casi la mitad de la cebolla cortada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlas. Recuérdense que ya te estábamos viendo bailar, pero que eso no debería poner música como tropical. Pero con la gabacha. Bueno, el requisito esencial, la gabacha. La gabacha, muy bien, muy bien. ¿Cuál quieres? La fucía o rosa. La rosa, la que quieras. Están lindas. Están lindos. Son distintos rosados. ¿Qué vamos a hacer hoy? Fajitas de pollo. Sí, como a ti te toca lo que es la carnita siempre para empezar a trabajar, entonces te vas a tener que poner los guantes. Eso, ya nos hicieron música. El chef de cocina caliente. Eso. Muy bien, bailemos pues mi chef, ¿qué me toca a mí? Pero apurémonos. Apurémonos, pues bien. Tenemos que apurarnos. ¿Cómo lo tengo que...? Ahora acá tienes que cortar. ¿Sesgado? No. ¿Acá? Yo voy a estar muy atenta, ¿sabes? Mi madre y mi abuela están de visita hoy en mi casa, así que hoy les voy a cocinar pajitas de pollo. Así se va a animar mi abuelita a comer algo que yo voy a cocinar. Ahí te lavan las manitas antes, ¿eh? Muy bien. Y ahora acá con la... Le pongo los guantes. Con el pollo. Muy bien. Aquí como Diana también trae sus anillos, entonces los protegemos de la contaminación cruzada. ¿Quieres que me lo quite? No, está bien. Bueno, vamos a ver si esto. Y mientras tanto de este dado tenemos a Ingrid cortando lo que es el... Chile pimiento. Chile pimiento. ¿Tiene que ser así de delgadito o más? ¿Está bien? Así está bien, Ingrid. Muy bien. Ahora acá con el tomate. A ver. Yo ya le quité la semilla. Eso nos llamó la atención con Dianita. ¿Por qué quitarle la semilla al tomate? Porque lo que hace es de que se vuelva así como más agua. Y como vamos a tener unas faquitas, entonces yo no necesito de que utilicemos el cubo de la semilla. Muy bien. Ahora acá. Por acá yo tengo una pechuga de pollo que hace falta picarla. Vamos a ver, aquí está. El pelo se te va a la cara. ¿Lo acomodamos un poquito? Sí. Vamos a ver la siguiente tabla. Para que usted ya se ponga pilas, Ingrid, ¿qué ingredientes vamos a utilizar? Muy bien. Vamos a llamar a nuestra tablita. Está en pantalla. Tómele fotografía o lápiz y papel, por favor. Media taza de vino blanco, tres tomates, tres cucharadas de perejil, tres cucharadas de aceite de oliva. Qué rico. Con estas fajitas, sin duda, vamos a desayunar delicioso. Así es. ¿Cómo corto esto? ¿Así en fajitas? Así como lo estoy haciendo yo, mira, a lo largo. Ok. Así está bien. Sí. Ya, aquí tienes más para poder cortar. Ah, sí tengo un montón. Sí, tienes bastante. Muy bien. Bastante. Yo, cuando ya, Dianita, haya cortado la carne. Vamos bien, así. Ahí hay más. Era más fácil el pescado, te cuento. Era un poquito, era más fácil, pero hay que hacerlo también. Sí. Tengo un poco de chile, pimiento, rojo. ¿Tiene que quedar de este grosor o más delgadas? No sé si puede. Está bien de ese tamaño. Está bien de ese tamaño. Sí, está bien de ese tamaño. Porque si no, podría deshacerse cuando se está cocinando. Exacto. Entonces, lo que buscamos nosotros es de que no se vayan a deshacer. Ahora, de este lado, yo voy a colocar lo que es el aceite en la sartén. Muy bien. A mí me encanta el chile, pimiento asado. Mira, mientras nosotros terminamos de hacer todos estos cortes que Chef Fabi nos está enseñando esta mañana, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Nos acompañan. Hoy somos las chicas pink. Sí, y Pablo Paniagua en la calle. Ya veremos qué sorpresas nos trae. Mire cómo van quedando mis fajitas. Póngale rita. Que no le cuente, porque a lo mejor le mienten. Póngale rita mañana. Ya volvemos. Ya me estoy de nuevo acomodando la remacha. Me voy a poner una llorada. Vaya, por malcria. Un vaso de agua. Dice que colocando la cebolla en la refri también ayuda a disminuir. Aquí tengo un vaso de agua para que no llores. Aquí estoy. Es que está muy triste porque no nos escriben en el WhatsApp. Exacto. Vamos a ver qué nos escriban. Vamos a seguir con la receta. A ver, ¿qué le estamos echando aquí? Necesitamos ajo picado. Ajito. Vamos a agregarle también perejil. Perejil. Me cuesta picar el perejil. Aquí te voy a poner a picar un poquito. No puede ser. Vamos a agregar un poquito de vinagre. 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 A mí me gusta. Porque tenemos que esperar que evapore también el vinagre para que no tenga mucho sabor. Déjame mover eso. Agrego la pimienta. Qué rico. Agrego también la sal. Sobre todo saludable. Y vamos a la sartén. Ahora Ingrid, no sé qué nos va a decir por ahí. Es que como a mí me gusta, si no voy a seguir llorando. Si ustedes no nos escriben a través del WhatsApp, yo quisiera saber que nos digan qué es lo que estamos cocinando. Por favor, escríbanoslo a través del WhatsApp. Díganos si les gusta el segmento. Y para nosotros es un gusto poder estar mostrando todos los mensajitos. 56, 91, 77, 82. Le vamos a poner ritmo entonces a nuestro segmento de cocina porque es viernes. Les voy a dar un chivito. ¿Chivito? Pajitas de pollo. Qué gracioso. ¿Qué estamos cocinando? Ahora la puedes colocar en la sartén. Vamos a colocarlo. ¿Puedo usar esto? Sí. A ver, ¿qué estamos cocinando? Escríbanoslo a través del WhatsApp, por favor. Cuidado porque te puedes quemar, Janita. A ver, te voy a enseñar. Así bien. Tomen su teléfono y escriban. Ah, qué rico, mira. Pajitas de pollo que mandan. Qué bien. Qué bien. La receta tiene tres pechugas de pollo o pueden utilizar también lomo de cinta en corte juliana. Utilizamos un chile pimiento rojo, un chile pimiento morrón. Ustedes pueden ver, hay varios diferentes chiles morrones para comprar en el supermercado o en el mercado. Dos cebollas blancas y también sal y pimienta. Y ahora tenemos el vino blanco, tres tomates, tres cucharadas de perejil, tres cucharadas de aceite de oliva. Y con eso estamos friando las fajitas. Les vamos a subir un poco el fuego. A mí ni me hablen, estoy concentrada porque la misión es no quemar las fajitas. Fabi me está preparando para cocimiento de carnes. Siempre se toca un mejor uso de carnes. Ahora yo tengo que esperar que esto caliente un poquito porque tenemos que colocar el otro poco de vino. Si no se agrega ahorita, pero tiene que estar más caliente la sartén, entonces no evapora el alcohol. Perfecto. Entonces le vamos dando vuelta. Ya terminé mi chistita. Ahora el perejil me dijo. Ahora vamos a pasarnos al perejil. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos que tener, bueno, ahora vamos a agregar el vino. Vino. Qué rico. Muy bien. Bueno, vamos a dejar aquí solita chistita. Muy bien. No tenemos que excedernos de vino. No, ahí tengo que esperar que evapore. Esto tiene que evaporar. Muy bien. Miren, ustedes tienen todas estas recetas y muchísimas sorpresas más en telediario al amanecer. Así que, bueno, fajitas de pollo en esta mañana cuando son las 8 de la mañana con 29. Bueno, ahora acá el vino ya está comenzando a evaporar. Aquí tenemos... El chile de pimiento morrón, rojo, amarillo, más el color que ya tiene la carne. Eso justamente te quería preguntar, Fabi, cuánto tiempo, o más o menos, cómo debe estar el pollo, porque a mí me gusta como que cocerlo mucho y se me reseca el pollo. Fíjate que un pollo se tiene que cocinar por un espacio de 10 a 12 minutos. Si no, ya no se mantiene el jugo que necesitamos. Eso todavía le hace falta. Mire, está bastante blanco. Le hace falta un... Entonces vamos a comenzarle a dar vuelta. Para que se vaya cociendo. Sí, y que evapore el vino. Muy bien. Fernando, Diana, está riquísimo. No se imaginan. Estamos cocinando, Michecita, ¿qué? Ajá. Hay unas fajitas con chiles pimientos, lo que es la cebolla. Entonces lo único que terminó aquí de explicarles es de que tenemos que agregar los vegetales. Ya los tenemos aquí listos. Y ahora, pues, ya lo probamos. Ay, delicioso. Bien, estuvo bien fácil, porque si ustedes se dieron cuenta cuando picamos nuestras verduritas, que era chile pimiento, era el chile morrón, cebolla, tomate sin semilleten, y se sofrieron un poquito para que queden al dente. ¿Esto? ¿Qué más? Que tienen que tener cuidado. ¿Sí? Es que muchas personas cocen demasiado el pollo. Y el pollo se coce 12 minutos y nada más para que quede fresco y se coció con el vino. Muy bien. Sí es cierto que tuvimos que poner vino, ¿verdad? Y no se siente, Chercita, se siente muy rico. Y huele delicioso. Deliciosísimo. Bueno, ahí están entonces las fajitas. Esta receta está deliciosísima. Ya falta poco y lo están acompañando con un poquito de arroz. Sí, y ahora lo vamos a acompañar con arroz. Muy bien. Se ve riquísimo, Chercita. Así que espero que les guste y que lo puedan disfrutar en su casa y a correr por los ingredientes, porque esto está delicioso. Y aparte, súper sano, definitivamente. Mi chef, nos vamos a caminar, por favor. Muy bien. ¿Sabe qué? Mejor si llamamos aquí a ellos que se vengan con nosotros. Diana, Luis Fernando, venga. Ya no hay. Sí, 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 no. Es mío. Vátenme adelante, Luis Fernando. ¿Sabes qué me gusta, Fadi? Que esto es fácil. Está riquísimo. Es bastante light, podríamos decirlo también. Sí, si te diste cuenta, cocinamos con aceite de oliva y trabajamos todo, como te expliqué, al vapor, evaporamos el vino. La intención de esto es de que sea una cocina saludable y que ustedes no cozan demasiado la carne. Y rápido, Fadi. Rápido y aparte es económico, económico, muy económico. Exacto. Bueno, pero tenemos sorpresa porque Pablo también se va a despedir desde la calle. Es verdad. Ay, porra, dice. Vamos a ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Adelante.